... Bueno, mañana, primero, perdón, 2 de abril, es el Día Mundial de Conscientización del Autismo. Aquí en el Uruguay unas 35.000 personas lo sufren y Lucía Betancourt ha trabajado sobre este tema y en este mediodía viene con este informe especial. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Cómo estás, Nicolás? Buen mediodía para ti y para todos. Hace el gusto estar en esta instancia presentándoles este tema que cada año nos recuerda la importancia de concientizar sobre este día que va a ser el primer año en Uruguay, que es el Día Nacional para Concientizar sobre este tema luego que el Parlamento lo haya votado el año pasado. En particular se llama Día Nacional de la Persona con Trastorno del Espectro Autista. Habrán escuchado más de una vez la palabra TEA, por eso la sigla. Pero veamos por qué y qué es el autismo. El autismo es un trastorno, como lo dice su sigla, una condición temprana del desarrollo que compromete las capacidades centrales del ser humano. En particular hablamos de la socialización, también del lenguaje, la modulación sensorial, la forma de interactuar con los objetos y también el juego. Por eso se dice que determina una forma de aprender el mundo de una forma diferente a la habitual, a la que solemos conocer. Aunque la palabra autismo fue descubierta o traída al mundo sobre el siglo XX, a comienzos del siglo XX, desde entonces el trastorno del espectro autista ha estado en discusión y en revisión constante. Por eso recién en 2013 fue incluido en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, porque recién allí es la concepción que se tiene, estamos hablando de una definición muy reciente. Pero ¿qué lo determina? En particular se llega a esta condición por distintas causas, ya sea desde infecciones tempranas, enfermedades neurológicas o genéticas conocidas. Esto se llama el autismo secundario o sin ninguna causa aparente. Aquí estamos hablando del autismo primario o idiopático. Bien. ¿Y cuál es la incidencia de este trastorno? Bien. En nuestro país, como bien mencionabas, afecta a unas 35.000 personas, estamos hablando de un 1%, pero a nivel mundial estamos hablando de que tiene una incidencia de uno cada 59 individuos que tienen algún rasgo dentro del espectro del autismo. La prevalencia, como pueden ver allí en pantalla, es de 5 cada 10.000 habitantes, aunque en algunos casos puede llegar a aumentar a 20 cada 10.000 personas. Tiene una mayor prevalencia en niños más que en niñas. Y, como decíamos, en Uruguay no hay una estadística, no hay una cifra exacta, porque no está realizado ningún tipo de censos, pero se estima que afecta a un 1% de la población. Bien. ¿Cómo se lo diagnostica al autismo? Bien. El diagnóstico es puramente clínico. No hay ningún test, no hay ningún tratamiento en particular que pueda detallar o ninguna prueba que determine y que diga que es TEA lo que se tiene. Sino que no se realiza, como decíamos, ninguna prueba de laboratorio. Y en cuanto a la sospecha, el 60% es de familiares, un 10% de los pediatras y un 7% de los educadores. Por eso la importancia de que los niños puedan tener la cercanía con educadores, con maestros, con profesores, que puedan también detectar algunos de estos signos. El inicio de ese trastorno es temprano. Se estima que antes de los 30 meses ya se puede detectar que hay algún tipo de conducta y son prácticamente todas observadas por profesionales para poder entonces detectar esta prevalencia. Por esta razón hablamos con la psiquiatra infantil, pediátrica, Cecilia Amigo, quien nos ha explicado los aspectos a tener en cuenta al momento de diagnosticar TEA. Los núcleos de dificultad serían en el área de la comunicación social, que implican todo lo que tiene que ver con vincularse con otros, con las habilidades para vincularse con otros, para comprender a otras personas, para comprender normas sociales, tiene que ver con un uso particular del lenguaje y de los recursos no verbales, como la mirada, el objeto, las expresiones especiales, la sonrisa. Y por otro lado, una tendencia a presentar conductas repetitivas, que pueden ser tanto en el habla como en movimientos repetidos, o como en intereses que tengan determinada riqueza, y que tengan cierta particularidad. Y otro punto que en realidad es de lo que se ha incorporado, sí, más recientemente, pero que tiene una gran incidencia en la vida de las personas con personal espectro autista, son las particularidades desde el punto de vista sensorial. Es decir, la forma en que perciben e integran las sensaciones que se reciben a través de los distintos sentidos, que generan una percepción distinta. Por ejemplo, algo bien conocido es el tema de los sonidos, y todo lo que ha habido de sensibilización en relación a la pirotécnica. Entonces, eso puede también estar en otros sentidos y provocar molestias o dificultades en las personas. Es una gama, es un trastorno que por eso se llama espectro, y la forma en que se manifiestan estas características es diferente en cada persona. Bien, Lucía, ¿qué podemos hablar en cuanto a los tratamientos? ¿Cómo son? Bien, los tratamientos no son farmacológicos, es decir, no hay medicamentos para tratar este trastorno, lo que sí va a depender de cada persona, y así lo explicaba el especialista. Hay cuadros, por supuesto, que son mucho más claros que otros, pero sí hay tratamientos que tienen que ver con poder ofrecer a las personas apoyos para ir desarrollando aquellas habilidades que se encuentran más frágiles o ausentes, ¿no? Hay tratamientos de intervención temprana, especializados, que tienen que ver con poder desarrollar todas las habilidades de comunicación social temprana, como el interés por otras personas, el compartir con otras personas, el juego, el disfrute con otros, que son como la base fundacional para después ir desarrollando el lenguaje y otras habilidades complejas, hay terapias del lenguaje, hay terapias de integración sensorial, hay terapias de habilidades sociales, o sea que hay mucho que podemos hacer dependiendo del perfil individual de cada persona. Bueno, evidentemente que hay centros especializados para los tratamientos del autismo, pero ¿son los necesarios en el uruguayo o faltarían más? Siempre es necesario más, siempre también es necesario que haya más profesionales preparados, por ejemplo, lo que sucede en las escuelas, que los maestros se enfrentan muchas veces a estos niños, pero no tienen esa preparación adecuada, por eso, por ejemplo, hasta ahora la ANEP está realizando una presentación de este trastorno y de cómo abordarlo a futuro con mayores herramientas, pero yendo al tema de los centros, hoy visitamos a uno de ellos y desde allí la educadora social Nadia Garategui nos explicaba que ella comenzó con este centro Serendipia, que es un centro en particular que atiende a unas 38 personas de entre 13 a 30 años, que concurren diariamente 6 horas y allí realizan distintos tipos de actividades, talleres, les enseñan, por ejemplo, desde atarse los cordones a cómo sentarse a una mesa a comer, son las imágenes que estamos viendo en pantalla en estos momentos, y nos explicaba entonces las deficiencias con las cuales se enfrentan, pero lo gratificante que es también acompañar a estas personas. La enseñanza tiene que ver con ir pensando en cosas de la vida misma, o sea, todos vamos a centros educativos desde chicos para ir aprendiendo tanto lo que tiene que ver con la autonomía, lo que tiene que ver con las relaciones sociales, lo que tiene que ver con contenidos específicos en cada materia, ¿no? Bueno, nosotros damos todo eso, desde que ellos empiezan, lo que se llama currículo oculto en lo que es la intervención educativa, desde el cómo me saludo hasta cómo me dirijo con el otro, estamos interviniendo hasta el momento de comer, el poder poner la mesa, el aprender a lavar mi plato, mi cubierto, esperar al otro, hacer cola para calentar el microondas, o de tener un taller específico de tecnología y aprender a usar la tecnología desde lo funcional, o sea, poder bajar, una de las grandes cosas, y es poder pensar también en el autismo, cuando pensamos en los desafíos que puede haber una persona con autismo, en su procesamiento, en lo que tiene que ver con la comunicación receptiva y expresiva, el poder comprender el entorno, las señales naturales y demás. Bueno, el saber cómo funciona también ese cerebro, para decir bien cómo puedo hacer para que esta persona realmente pueda. No solo, bueno, es que el aprender tiene que ver también con el poder aplicar. Entonces, para una persona con autismo es mejor aprender a contar con tres manzanas dibujadas en un pizarrón o con tres manzanas reales y tres compañeros que tengo que darle. Entonces, desde ahí es lo que nosotros tratamos de hacer. Por eso hablaba de entornos naturales, ¿no? De poder ir aprendiendo, haciendo y aplicando, o sea, entendiendo el entorno a partir de que esto que construyo, que elaboro, lo puedo aplicar. Además de estos centros especializados, también hay varias fundaciones y asociaciones de familiares, de padres, que buscan que estos niños y luego adultos tengan una mayor inclusión en la sociedad. No solamente el aprendizaje que se otorga en los primeros años, en la educación primaria, sino también que sucede después, cuando tienen que pasar a la educación secundaria. Hablamos con Andrés Pérez, que es integrante de Fundatea, una fundación para el desarrollo y apoyo de personas con trastorno de la espectrocrista, y esto nos decía. Tenemos que trascender un poco más allá de lo que es la niñez y de lo que es la infancia. Que se presentan muchísimas dificultades, dificultades en inclusión escolar, en acceso a servicios, en acceso a tratamientos. Nosotros no lo dudamos, pero desde hace muchísimos años que se viene tratando el tema ese, y hay muchas familias nuevas que lo están planteando muy bien y con mucha fuerza. Nosotros desde nuestra institución planteamos la continuidad de eso, una continuidad hacia lo que es la adolescencia, para llegar al tema de la adultez, que es el desvelo que más nos preocupa, y más nos preocupa a todos los padres y familiares de estas personas con el trastorno. Nosotros lo que vemos, lo vemos en carne propia, que nuestros hijos terminan la escuela, terminan con dificultades, mayores o menores, pero terminan un ciclo escolar y caen en una nada. Esperemos, creemos, nos parece saber de que va a haber alguna cuestión que va a facilitar ese tránsito, pero creemos que tiene que ser algo más generalizado y más institucionalizado del sistema educativo, en que los niños y jóvenes que terminan la educación puedan tener, ya sea por la parte formal, por la educación no formal, por parte de talleres o de la forma X que sea, pero tienen que poder continuar, ya que la temática del autismo no pasa por una cuestión de salud, no es una temática de salud, sino más bien es una temática educativa. Entonces consideramos que ellos van o salen adelante mayormente con temas de educación, más que con temas de salud. Bien, y precisamente a esta hora en Torre Ejecutiva, distintas asociaciones, organizaciones relacionadas con el TEA, están entregando una proclama, donde entre otros aspectos reclaman que haya un censo para saber en particular cuántas personas tienen el trastorno del aspecto autista. Dicen que no es una demanda caprichosa, según señalan en esta proclama, sino que es indispensable establecer cuántas hay exactamente para desarrollar políticas sociales, políticas públicas para un mejor abordaje y un mayor tratamiento a futuro que logre un acompañamiento. Además, mañana 2, que es el Día Internacional y también Nacional del Autismo, se va a estar realizando una jornada de concientización allí en la esplanada de la Terminal Tres Cruces, con distintas actividades, así que todos están invitados también a participar y a ayudar a concientizar sobre este tema. Muy bien, Lucía, gracias, muy amable. Completísimo informe. Señores, momento de la pausa y ya venimos en instantes, venimos para hablar de la Liga Uruguaya, ayer volvió a ganarle Peñarola Nacional y seguimos expectantes para esperar, porque todavía no empezó el sorteo, está la ceremonia, cuáles son los rivales de Uruguay en el Mundial. Ya les contamos. ¡Gracias!